infor resumen 21 de noviembre muy buenas noches sean bienvenidos a inforesumen del día martes 21 de noviembre y les saluda a su amigo hugo moreno orendain desde la bella perla del desierto la ciudad de ojinaga chihuahua comenzamos con los encabezados programa soy méxico soy migrante reunión para tratar tema de violencia de género en la familia reconocimiento a bomberos se inunda ciudad judicial noticias locales al mediodía de este martes 21 de noviembre en las instalaciones del DIF municipal se llevó a cabo la entrega de actas de nacimiento de la población méxico americana que fue fueran tramitadas bajo el programa soy méxico soy migrante este magno evento fue presidido por el ciudadano ingeniero martín sánchez valle y su distinguida esposa la señora sarita luján de sánchez así como por la licenciada inés martínez bernal directora del registro civil del estado y la licenciada mayra muñoz díaz entre otras personalidades en el desarrollo de la semana pasada la presidencia municipal en coordinación con el DIF municipal organizaron por primera vez una reunión de psicología en la ciudad de ojinaga donde asistieron las diferentes instituciones locales de la ciudad tratando el tema de violencia de género en la familia con la cual se formó una mesa de trabajo y se tomaron importantes acuerdos y acciones que pueden llevar a solucionar este tipo de problemas que cada vez es más frecuente esta reunión se llevó a cabo en la sala de cabildo de la presidencia municipal el día 14 de noviembre y cabe destacar que esta es la primera reunión de este tipo llevada a cabo en este municipio y la reunión fue dirigida por la licenciada brisa gonzález el pasado sábado 18 de noviembre durante la sesión ordinaria de cabildo llevada a cabo en la comunidad rural de san juan el regidor de la bancada del pri y capitán del honorable cuerpo de bomberos de bomberos perdón el doctor roberto piña molinar agradeció y reconocimiento y reconoció públicamente al ingeniero martín sánchez valles presidente municipal por su invaluable apoyo a esta institución mencionando que en esta administración después de 36 años se establece un presupuesto y se incrementa el número de elementos asignados a esta corporación por parte de presidencia municipal chihuahua el auditorio de la ciudad judicial amaneció totalmente inundado esto con motivo de que fallaron las tuberías de agua algunas oficinas el día de hoy no cuentan con luz eléctrica ni servicio de red así como el sótano 1 y 2 que no cuentan de igual forma con iluminación trasciende que una de las causas de estos problemas es que la tubería de agua del sistema de alarma se incendio del sistema de alarma de incendios provocó tales inundaciones recientemente la ciudad judicial se había llevado a cabo un cambio de en el jefe de mantenimiento el cual había sido uno de los conocedores del inmueble desde sus cimientos y antes de despedirnos les informaremos sobre la temperatura en esta frontera el día de hoy tuvimos una máxima de 28 grados y se espera por la noche una mínima de 6 grados centígrados y fue así como llevamos hasta ustedes el inforesumen del día de hoy esperando que tengan la más placentera de las noches los esperamos el día de mañana y por su atención muchas gracias se despide de ustedes su amigo y servidor hubo moreno arendain y recuerden que en fojinaga la noticia es ahora la temperatura y y y Gracias.